La convocatoria me llegó en enero del año pasado, tuve varias entrevistas y demás, o sea, el enlace me lo pasó la niña, que vive fuera del país, y bueno, y tuve casi 20 o 25 instancias entre exámenes, test, diversas entrevistas, entrevistas grupales, entrevistas individuales y demás, y el proceso completo llevó un año y medio, porque en los primeros días de septiembre me llevó la confirmación de que había quedado seleccionada, así que bueno, un proceso largo que la verdad que no le tenía fe, porque la verdad que no, al principio dije, bueno, no pierdo nada, y después dije, ¿qué estoy haciendo yo haciendo esto? O sea, pues la verdad que, pero bueno, acá estamos. ¿Cuáles fueron los pasos o los requerimientos que tuviste que atravesar, las exigencias que tenían para aquellas personas que queden seleccionadas? En principio, bueno, manejo de inglés, después, en realidad la básica era manejo de inglés, mayor de 18, y pasaporte vigente por más de 6 años, por los próximos 6 años. Y nada, y después fueron construyendo los perfiles que ellos necesitaban. Así que, en principio, fuimos encaminando, no más de acuerdo a los requerimientos que ellos querían. A medida que ibas pasando, bueno, cada uno de esos TED iban armando el perfil de cada uno de los candidatos, y bueno, sí, tuve tres exámenes de inglés súper largos, exámenes sobre discriminación, sobre derechos humanos, sobre reciclaje, sobre higiene y seguridad, sobre trabajo en equipo, sobre manejo del estrés, y bueno, el tema de las jornadas largas, de las situaciones de bajo calor, y bueno, ya te digo, situaciones, por ejemplo, resolver conflictos, conflictos que se te generan a vos y conflictos que se te generan a nosotros, cómo reaccionarías, y bueno, y todo eso fue lo que fue moldeando el perfil, digamos, de los candidatos que quedaron seleccionados. ¿Cuántas personas de Argentina quedaron seleccionadas? Mirá, se hicieron, se inscribieron 8 millones de personas a la convocatoria, se hicieron 60.000 entrevistas, se seleccionaron 2.000 volatorios internacionales de todo el mundo, y de Argentina somos 20. O sea que fue súper acotada la elección. Sí, ahí obviamente hay todo un grupo, que el mayor grupo, son todos locales, son todos voluntarios locales, hay 18.000 voluntarios cataríes, y después los otros 2.000 son del resto del mundo. Bueno, ¿y en qué va a consistir el trabajo que vas a realizar a Catar? Es una suerte de producción y asistencia a los equipos de prensa que van a ir a cubrir diferentes partidos que se juegan en un estadio en particular, que es el estadio que me asignaron, es el estadio del 974, que es ese que está todo armado por containers, que está en la ciudad de Catar, de Mendoja, la capital de Catar, así que bueno, vamos a estar ahí, son 7 partidos los que se juegan en ese estadio, uno de ellos, Argentina Colón, así que vamos a estar ahí, y tengo uno de los pocos roles que puedo ver en el partido, que puedo estar de cara en Capurco, así que va a ser doble y disfruto. Claro, podés estar disfrutando, ¿no?, de todo lo que se va a estar viviendo en ese momento, y disfrutar el partido también. Sí, 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 totalmente. Obviamente tengo un par de restricciones, por ejemplo, que no me puedo sacar fotos con jugadores, con la ropa de trabajo, si saco fotos del estadio no se puede ver miembros de seguridad o sistemas de seguridad, obviamente, pero bueno, no puedo, por ejemplo, dar notas a medios internacionales mientras estoy trabajando, pero bueno, nada imposible de revisarlo. ¿Tu estadía de cuánto tiempo será en Catar? En principio son 20 días, pero bueno, hasta a medida que va pasando Argentina, o sea, tu país de origen va pasando en las etapas, está la posibilidad de seguir avanzando y quedándote en las diferentes etapas. Así que bueno, queremos que lleguemos a la final. Así también te puedes enfrentar. Así me puedo quedar a la final. Florencia, quería preguntarte acerca de todo esto que se habló, ¿no?, del país que organiza el Mundial, de sus costumbres, de su cultura, y cómo esto influye sobre todo en las mujeres. ¿Hay muchas mujeres en tu situación que van como voluntarias? Esa es la primera pregunta, y la segunda es restricciones que tengan y que sepas que tengan y que acá no existen. Mira, hoy de los seleccionados el 25% son mujeres, y casi en su totalidad, yo diría casi un 90% de esas mujeres que fueron seleccionadas son latinas. Por una cuestión de que son las que se animaron a presentarse a pesar de las restricciones que sabíamos que había y de lo que significaba la cultura para las mujeres allá. Sí está muy permeable la situación en el lugar, más allá de que uno tiene que acostumbrarse y ayornarse a la cultura local. Sí va a ser muy permisivo, todos los días nos van comentando de situaciones que van cambiando, por ejemplo, al principio no se podía consumir alcohol en vía pública, ahora hay lugares específicos en donde se habilita, porque el main sponsor del Mundial es una cerveza, se dijo que las mujeres tenían que estar tapadas y cubrir el código de vestimenta, pero bueno, ahora ya se está flexibilizando en cuanto a que va a haber muchísima gente que va a ir de todo el mundo entonces va a ser bastante complicado controlar esas cuestiones y además porque va a ser algo multicultural así que van a convivir todas las culturas. Entonces ya te digo, las restricciones que en su momento teníamos porque nos habían comentado que no son oficiales, oficialmente no nos dijeron nada. sí fueron porque nosotros estamos viviendo con gente que ya está viviendo allá van cambiando todo el tiempo así que al principio nos decían no, tiene que ser mayenteriza, no puede ser bikini, los shorts o las remeras, tiene que ser remeras, mandas cortas, no, musculosa, el short no tiene que ser muy corto, las colleras y los vestidos tienen que ser abajo de la rodilla, hoy esas restricciones no existen, está mucho más flexible, lo cual está buenísimo porque no te limita a la hora de armar la valija, de ver qué te llevas y te permite estar tranquila digamos caminando más allá de que va a haber muchísima seguridad pero tampoco está bueno pasarla mal cuando estás yendo a una fiesta y encima a trabajar así que por ese lado estamos más que tranquilos y la verdad que fue todo un arriesgue y un desafío sobre todo para las mujeres que se animaron a presentarse que bueno hoy tenemos un grupo de Whatsapp somos casi 200 donde bueno vamos celebrando todas estas aperturas porque ya te digo la mayoría son todas latinas así que bueno el que arriesga no gana dicen por ahí así que bueno nos arriesgamos y ahora estamos entonces en cuanto a lo que es comunicación oficial a ustedes no les llegó restricciones puntuales que tienen que cumplir si aquellas reglas que me nombrabas anteriormente en cuanto a la fotografía con jugadores y al trabajo precisamente que van a realizar exacto sí 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 es más dentro del uniforme el uniforme es bastante neutro y se utiliza es el mismo uniforme para hombres y para mujeres no hay distinción la única diferencia que es si vos por una cuestión cultural y de religión querés solicitar la burga para las acciones procesas procesas el guionismo y demás ellos te la proporcionan pero si no 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 hay ningún tipo de distinción ni distinción al respecto ¿se van a estar hospedando todos los voluntarios en un mismo lugar? tengo entendido que sí el tema que va a depender también de las cercanías al estadio pero allá viste que son los ocho estadios están todos en un radio de 60 kilómetros alrededor y hicieron todo un sistema de trenes y de subtes que en una hora o una y media máximo estás de un estadio al otro así que sí se hizo toda una ciudad en el desierto se construyeron torres que son los que se conocen comúnmente como el barba que es como un barrio en el medio del desierto es una ciudad literal en el medio del desierto que está súper conectada con toda la ciudad con todas las locaciones y ahí es donde van a estar alojados vamos a estar alojados nosotros y muchos de los hinchas que compraron sus tickets que van a estar también viviendo en esa ciudad ¿cuándo salen para Catar? Mirá nosotros tenemos fecha de llegada tenemos que llegar de acuerdo a los turnos que tenemos asignados de trabajo tenemos días entre por ejemplo entre el 10 y el 12 para llegar yo me estoy yendo los primeros días de noviembre así que ya me quedan tres semanas estamos echando en el calendario como los presos la cuenta regresiva así que sí los primeros días de noviembre ya estamos saliendo y si todo sale bien volvemos para cortar el pan dulce y dejar la vida la última pregunta antes de irte quiero que me respondas ¿cuáles son tus principales expectativas que tenés en este viaje y si tenés alguna incertidumbre miedo temor que obviamente vas a resolver cuando llegues y vivas la experiencia Mirá la verdad que voy a que me sorprendo a lo largo yo voy a va a sonar como re retrogrado lo que voy a decir pero no tengo 20 ya a lo largo de mi vida aprendí que este tipo de cosas de situaciones y sobre todo de oportunidades cuanto más uno las carga de emotividad y cuanto más las carga de expectativas después uno se termina desilusionando entonces realmente es una oportunidad única que ya te digo hace un mes que me notificaron y recién ahora estoy como empezando a caer en la importancia de una función y del rol y de la oportunidad que estoy teniendo así que voy dispuesta a que me sorprenda directamente no si obviamente me carcome la ansiedad porque no sé estoy así que camino por la pared y que quiero usar ya pero pero ya te digo voy dispuesta a que me sorprenda y a vivir la experiencia completa en todas sus formas así que vamos a ver qué es lo que nos tiene para cantar esta cultura y sobre todo este evento que claramente la ciudad y el país no va a ser el mismo visitarlo ahora que visitarlo en otra oportunidad sin semejante cantidad de gente y sin semejante así que bueno vamos con todas las pilas a ver qué es lo que nos permite esto es lo que nos permite dar a ver la ciudad es lo que nos permite Gracias.